No todos los sectores están involucrados en la recuperación económica de Cancún. Hoy el paraíso está en boca de miles de personas, pero no por sus atractivos turísticos, sino por la brutalidad policiaca contra una pareja de colombianos y por decenas de argentinos contagiados de COVID en su visita a Cancún. El primer caso inicia con un cobro excesivo de un servicio de taxi a la pareja que se encontraba de luna de miel y al solicitar ayuda por la irregularidad, personal del hotel donde se hospedaba llamó a la policía, quienes al llegar, sin mediar ni averiguar lo que sucedía, esposaron al colombiano y lo trasladaron al ministerio público. Ante el juez cívico intenta exponer su caso, pero este servidor público lo calla diciéndole no tienes derecho a hablar. En los separos los policías lo tiraron al piso y lo golpearon hasta el cansancio. A su esposa le arrebataron el celular cuando intentó grabar los sucesos y le exigieron 300 dólares para liberar a su pareja. El caso llegó hasta el consulado colombiano, que se ha puesto en contacto con el canciller Marcelo Ebrard, para exponerle su preocupación por el constante abuso a la dignidad y derechos humanos de los colombianos. El segundo caso, las autoridades argentinas investiguen el caso de decenas de alumnos que abordaron sin complicaciones su vuelo de regreso desde Cancún, pero dieron positivo al virus apenas aterrizaron en el aeropuerto de Ezeiza en los últimos días. El laboratorio de pruebas de COVID-19 en Quintana Roo, que está involucrado en el caso de los jóvenes argentinos que se contagiaron del SARS-CoV-2, carecía de las acreditaciones necesarias para hacer los exámenes. Marisol Venegas, secretaria de Turismo en Quintana Roo, dice que los argentinos que estuvieron de vacaciones en Cancún y volvieron a Buenos Aires con COVID-19, se les hizo la prueba PCR tres días antes de su viaje. Según la funcionaria, el resultado de estos exámenes fue negativo, por lo que existe la posibilidad que hayan sido falsos negativos. Pero en tanto son peras o manzanas, los escándalos afectan la imagen de Cancún y continuamos acabando con la gallina de los huevos de oro. Soy Sergio Masté, director del Grupo Contrapunto. Hasta la próxima.